Los árboles son un importante componente del paisaje natural debido a que previenen la erosión, proporcionan un ecosistema protegido de las inclemencias del tiempo en follaje y por debajo de él. También desempeñan un papel importante a la hora de producir oxígeno y reducir el dióxido de carbono en la atmósfera, así como moderar las temperaturas en el suelo. Sin embargo, eso parece no importarles a muchas personas que sin ningún control están acabando con la belleza natural de esta ciudad, Encontramos que en la avenida Fundación, con carrera 18D, tres frondosos árboles de mango fueron sometidos al envenenamiento sin tener en cuenta las bondades y el beneficio que estos árboles le prestan a la ciudad. Como muestran nuestras imágenes, con taladros perforaron el tallo de los árboles y luego los envenenaron. Las razones se desconocen porque la Corporación Autónoma Regional del Cesar no dio permiso para tal fin. De igual manera, observamos cinco árboles también de mango ubicados en un lote a la salida de los corregimientos del norte, muy cerca a la entrada de la Universidad Popular, que poco a poco se están secando, por lo que se presume también fueron objeto de envenenamiento. Los árboles también son elementos en el paisajismo y la agricultura, tanto por su atrativo aspecto como por su producción de frutos, así como una fuente de energía primaria en muchos países en vía de desarrollo. Ojalá en la ciudad de Los Santos Reyes esto sea tenido en cuenta antes de talar, quemar o envenenar su belleza natural. Ojalá en la ciudad de Los Santos Reyes